Bueno, bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia. Y se nos quedó un tema en el tintero que no se puede quedar afuera definitivamente, que tiene que ver con los matones, estos asesinos de estudiantes y también de una persona del chavismo, que tú identificaste en una investigación muy seria del diario Las Américas. Vamos a hablar de estos tres personajes. Melvin Collazos, Jonathan Rodríguez y Miguel Domínguez. Melvin Collazos tiene una peligrosa fama dentro del SEBIN, dentro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hay oficios que lo señalan como uno de los partícipes de torturas, de grandes torturas entre 2003 y 2005. Es una persona que a las personas, a los ciudadanos que eran detenidos, identificados como opositores, además de golpearlos, le practicaba la asfixia mecánica a través de una bolsa. ¿Torturado? Era especialista en eso y es muy conocido en eso. Además de eso, en sus operaciones policiales y parapoliciales, hay una anécdota que de verdad me ha marcado mucho, y es que durante una operación él tuvo que deshacerse de un ajusticiado que tenía. Y en autopista Caracas-La Guaira, eso fue aproximadamente en el 2008, él desmembró las partes de este ajusticiado y la fue regando a lo largo. Y eso fue noticia porque no se pudo identificar a esa persona. Y era precisamente para eso, para no poder identificar a esta persona. Para explicarle a la gente que él es el que sale disparando con la chaqueta. Este ciudadano fue el primero reseñado por los medios de comunicación en Venezuela, internacionales, que estaba portando un uniforme de comando, que estaba plenamente identificado con una gorra, con su pistola de cinto y empuñando el arma, no precisamente a nivel de la cintura, sino por encima, a nivel de los hombros. Esto quiere decir que estos funcionarios estaban matando, no es que estaban disparando para control de orden público. Exacto, precisamente. El SEBIN, el antiguo organismo conocido como la ISIP, no está preparado para procedimientos de orden público, solamente está facultado la Policía Nacional y la Guardia Nacional. Me preocupa el despliegue del Ejército, puesto que el Ejército no tiene armas de control de orden público, sino de control letal. Vamos a hablar, debo decir además, aclarar, no te voy a dar tiempo de cubrirlo, así que lo digo yo, en un footnote, pero importante, fue el que además en el 2003 atentó contra la profesora Marta Codoro. Él está plenamente identificado, dentro de los cuatro atentados que sufrió la comunicadora Marta Colomina, en el 2003, ella fue interceptada por dos vehículos, de los cuales dos personas de cada uno se descendieron del vehículo para lanzarle una bomba Molotov. Esa bomba afortunadamente no estalló. Uno de ellos era Melvin Collazo. Precisamente él, de acuerdo a información que no ha confirmado ni siquiera el propio Ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, él se encuentra dentro de las instalaciones de la DIN. Cuestión que causa bastante suspicacia, puesto que su organismo normal de reclusión debería ser el SEBIN. Sin embargo, aparentemente, el SEBIN se quiere desligar por completo de la participación que él tuvo en ese momento. Vamos a hablar un poquito después de eso. Jonathan Rodríguez está fugado, ¿no? Se fugó. Jonathan Rodríguez se encuentra, de acuerdo a información confidencial que tenemos, se encuentra en Colombia. Él, precisamente, a las escasas 24 horas de ocurrido esto, el pasado 12 de febrero, él recogió sus macundales en su casa ubicada en la Candelaria, al centro de la capital, junto con su familia. Y a través de cooperación, de acuerdo al organismo donde él está asignado, él pudo irse del país. Y él es el asesino de Basil Da Costa y Juancho Montoya, ¿correcto? Esperemos que las investigaciones oficiales de Venezuela, de los organismos que deberían tener autonomía en torno a la investigación forense y la trayectoria balística, pueda determinar que tanto Basil Da Costa como Juancho Montoya fallecieron por el mismo armamento. Esto quiere decir que Jonathan Rodríguez apuntó contra esta muchedumbre estudiantil que estaba completamente desarmada y disparó contra estos estudiantes que estaban huyendo y de espalda. Es decir, Basil Da Costa murió con un disparo en la cabeza, pero estaba corriendo. Esto vale la pena mencionar que ellos pidieron apoyo, ellos pidieron una clave 90. Clave 90 dentro del SEBIN quiere decir apoyo porque nos sentimos acechados. ¿Cuál es el valor de estos funcionarios, de estos comandos que deberían estar resguardando quizás las operaciones de inteligencia? Porque de eso se trata el SEBIN. Ellos pidieron apoyo por el acecho de una muchedumbre, ellos querían rescatar una moto que se les había caído, una moto de alta cilindrada, puesto que esto comenzó dado a los escoltas de Miguel Rodríguez Torres. En ese momento el ministro de Interior y Justicia se encontraba en una reunión con Luisa Ortega en la Fiscalía y ellos decidieron dar una vuelta a reconocimiento a los alrededores de la Candelaria, por la esquina de Monroy y Tracabordo. Entonces ellos en ese momento se encontraron y se vieron encofrados en una calle donde venía la muchedumbre. Obviamente estos estudiantes tienen que drenar esto y ellos ¿qué hicieron? En vez de correr, se enfrentaron, empuñaron su arma de reglamento y empezaron a disparar. Hay que decir que Jonathan Rodríguez además es escolta, ¿no? De Miguel Rodríguez Torres, ¿no? Jonathan Rodríguez es sargento del ejército y fue asimilado por parte de Miguel Rodríguez Torres desde la Academia Militar cuando el ministro de Interior y Justicia era director de la Academia Militar y se lo llevó. Y es el hombre quizás que probablemente... Estamos hablando de nuestro Ramiro Valdés, ¿no? Miguel Rodríguez Torres. Vamos a hablar claro porque... Es el hombre que sabe más secretos de Miguel Rodríguez Torres. Este soldado, este sargento del ejército es el que le chequea las pertenencias. Miguel Rodríguez Torres tiene una finca en Apure y una finca y una propiedad altamente valorada en la isla de Margarita y él es el que le chequea y es la persona que le tiene mucha confianza. Precisamente es lo que sabemos desde el interior del SEBIN que a través del ministro de Interior y Justicia se facilitó la fuga de Jonathan Rodríguez quien fue plenamente identificado ante los medios internacionales y que ya no hay cómo ocultarlo. Bueno, no falta uno que es Miguelito. Como le dicen, Miguelito Domínguez. Miguelito, él... La historia es bastante larga sin embargo voy a tratar de resumirla porque en televisión el tiempo es corto. Miguelito Domínguez, él era... En ese momento fungía como jefe de seguridad de Frey Bernal sin embargo, él era uno de los policías que entrenaba a los nuevos policías dentro de Policaracas pero antes de eso, él era el hombre de confianza de Frey Bernal cuando Frey Bernal era alcalde de Caracas en el momento de la creación de los círculos bolivarianos. En 2008 hay una averiguación que desapareció dentro de los archivos del CICPC le hace el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en el que se calificaba, en el que estaba tipificado como delito que Miguel Domínguez era buscado por terrorista debido a la colocación de una bomba que sí explotó en febrero en Fede Cámaras. Conjunto con Juancho Montoya, por cierto. Sí, claro. Allí falleció una persona y que su cómplice era Juan Juancho Montoya. Es decir, hay una teoría de que quizás Juancho falleció por fuego aliado como se le conoce o quizás fue silenciado de una manera bastante oportuna y ajusticiado porque quizás sabía demasiado. Esto es una historia que de verdad quisiéramos tratar de que sean los organismos oficiales en Venezuela quienes traten de desentramar todo esto pero lastimosamente sabemos que no va a ocurrir. Yo te voy a dar un dato de investigación que te lo va a dar Horacio Medina porque coincide, por cierto, con el nombramiento de Eliezer Otaiza y luego, como unas semanas después o dos semanas después matan a Juancho Montoya que era, por cierto, a cargo de los círculos, esto de los, no círculos, los colectivos Los colectivos Porque Eliezer Otaiza ahora es la persona a cargo Así que yo creo que lo debes entrevistar a él para tu próximo segmento de investigación Bueno, amigas y amigos, entonces volvemos con el programa y vamos a incorporar a otro invitado que es el señor Sergio Coman Gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video